CUBA INFORMACIÓN Pues cuenta sobre este tema, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar un poquito del tema. Sí, es una artista muy famosa estadounidense, Beyoncé, con su marido, que es también un artista muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, rapero. Ella y sí viajaban a Cuba a celebrar el quinto aniversario de su matrimonio, pero también tuvieron varios encuentros culturales con instituciones culturales. Por ejemplo, estuvieron con el Teatro Infantil La Colmenita, que es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Estuvieron también con la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba. Ahí se retrataron con los bailarines, las bailarinas de esta compañía. Estuvieron entre estudiantes y, bueno, pues realmente una visita normal. Varios congresistas de esta ultraderecha de origen cubano, Iliana Ross Letinen y Mario Díaz-Balart, que hay que recordar que son, bueno, sus antecedentes familiares están directamente vinculados con la dictadura de Fulgencia Batista. El caso de Mario Díaz-Balart es hijo del ministro del Interior de la tiranía de Batista. Y el caso de Iliana Ross Letinen, hija también de un oficial del régimen de Batista. Bueno, pues pedían cuentas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos preguntando cómo era posible que estas personas hayan viajado sin permiso a Cuba. Es decir, si estaban violando lo que llaman el embargo, el bloqueo económico a Cuba. Que estaban dejando dinero al régimen cubano, etcétera, etcétera. Es decir, un poco el cuento de siempre. No dejando a la gente relacionarse, comunicarse, los dos pueblos con total normalidad. Y politizando algo que es una visita absolutamente normal en cualquier caso. Bueno, pues esto es un poco lo... Luego nos hemos enterado que realmente sí tenían un permiso por parte de la oficina del Tesoro, del Departamento del Tesoro estadounidense. Que además en un escrito dice que cumple estrictamente con los requerimientos para que no se invita a ninguna licencia de viaje a Cuba para actividades turísticas. Es decir, que Beyoncé no solamente o no estaba en viaje de turismo, sino en un viaje de esto que llaman people to people, viaje pueblo a pueblo. Que supuestamente lo que persigue es que haya un intercambio fructífero con el pueblo cubano para más o menos para convencerle al pueblo cubano de las bondades de la democracia americana. Bueno, pues son cosas curiosas de lo que pasa por esto. Bueno, a mí me llama mucho la atención la visión estrecha que tienen ellos de este tema. O sea, están continuamente diciendo que en Cuba no se respetan los derechos humanos, que los cubanos no podían salir de Cuba porque los tenían un poco más o menos encerrados. Y ahora resulta que nos enteramos que los norteamericanos, bueno, nosotros ya lo sabíamos, pero hay mucha gente que no lo conoce. No pueden viajar si no es mediante un permiso especial o algo así. Sí, y yo creo que a ellos también un poco lo que les pudre por dentro es que los ciudadanos norteamericanos y además gente que tiene un tirón como Beyoncé puedan decir que se han quedado maravillados de la actuación de la colmenita. En el aspecto cultural, cuando los pueblos se conocen, ya se ve que no hay tantas barreras, ¿no? Y ahí en todos estos días una marabunta de noticias, que si ahora, que si les han dado el permiso, que antes no les daban y resulta de que, primero, no dejan entrar a los norteamericanos en Cuba. Segundo, no les dan visas a la gente, no del gobierno cubano, sino los gobiernos de los países a los que piden entrar. Y al final nos damos cuenta de que es un... Yo creo que, en realidad, lo que pasa es que el gobierno norteamericano tiene mucho miedo de que Cuba tenga una mínima capacidad de avanzar económicamente, porque eso sería para ellos ya la puntilla... La derrota definitiva. Claro, la derrota definitiva. Sí, y es curioso, ¿no? Que al final lo difícil para ellos es mantener un discurso contradictorio, porque por una parte se habla de la democracia, pero hundir económicamente un país no tiene nada que ver con la democracia. Entonces ahí está la contradicción, ahí está lo difícil de sostener un discurso como este. O sea, queremos que vengan de Estados Unidos para que le enseñen la democracia a los cubanos, pero al mismo tiempo no quiero que vengas porque si vienen dejan dinero. Entonces, es la gran contradicción. Bueno, ¿qué hacemos, no? Y, bueno, y por otra parte el miedo de que al final estas personas que vengan a Cuba, pues se vayan aprendiendo la dictadura, ¿no? O sea, en vez de venir a la democracia, se vayan aprendiendo cosas que no convienen. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestra gratitud siempre. Pues es un tema interesante este que traemos aquí en nuestro programa porque son dos destacadísimas figuras de la cultura norteamericana, Beyoncé y Jay-Z, su marido, pues han estado en Cuba y han disfrutado del calor, del cariño del pueblo cubano. Donde quieran que han pasado, recorrieron, bueno, el casco histórico de La Habana, La Habana Vieja. Han alternado con niños, con jóvenes, con pueblo de una forma relajada, normal, con mucho calor humano, como es habitual y es característica de la idiosincrasia del pueblo cubano. Y han estado realmente satisfecho, han sido acogidos. Hay que destacar una cosa, por si no se sabe. El pueblo cubano es un pueblo amigo, es un pueblo solidario, es un pueblo con las cualidades que se reconoce. Y no es un pueblo que odie o que tenga un resentimiento hacia el pueblo norteamericano como hacia ningún otro pueblo. Hay que dejarlo bien claro. Aquí el pueblo cubano sí es antiimperialista y la pelea y sobre todo la pelea por la defensa de la dignidad, de la soberanía del pueblo cubano y del sistema político, económico y social que se ha elegido y que hemos elegido, es contra las distintas administraciones norteamericanas. La política genocida de Estados Unidos hacia Cuba y hacia otros pueblos. Entonces la visita de estos ciudadanos, destacados ciudadanos norteamericanos, pues con nombre porque fue una visita para, como se ha dicho, para celebrar un aniversario de matrimonio y han tenido, bueno, la vivencia de ver algo muy diferente con seguridad a lo que la propaganda, esta maquinaria de guerra mediática que durante tantos años se ha puesto contra Cuba en función de tratar de dañar los logros, los extraordinarios logros políticos, sociales, económicos de la revolución cubana y la permanencia misma de un sistema muy diferente en las mismas narices de los Estados Unidos, pues yo creo que eso tiene mérito y el que vengan artistas norteamericanos destacados como ellos y que vean otra realidad muy al contrario a lo que la campaña mediática dice contra Cuba, pues es algo que no pueden tolerar, que no pueden resistir, sobre todo esta ultraderecha, lo más, ¿cómo se puede decir? Sí, lo más, lo más selecto, para no utilizar otra expresión, que es que, disculpen, pero es que pasa eso, lo más selecto de esta mafia de origen, de muy lejano origen cubano, pues no pueden resistir eso. Pero no pueden resistirlo, ¿por qué? Porque no cabe duda que en la medida que más personas, más ciudadanos norteamericanos puedan viajar, como en este caso, que tenían sí permiso para ello, pues eso se traslada a más amplios sectores de la opinión pública norteamericana y el castillo que han construido de propaganda, de mentira contra Cuba, pues se va derrumbando. Por otra parte, hay que decir algo. Estos Mario Díaz-Balart y Liliana Ross-Lettinen, los congresistas, estos mafiosos, precisamente fueron los que recibieron a la multipremiada bloguera Joanny Sánchez en una salita del Congreso de Estados Unidos, no en el hemiciclo del Congreso, sino en una salita del Congreso de Estados Unidos, hay que decirlo también. Bien, pues bueno, esto con antecedentes directos familiares vinculados a la sangrienta dictadura de Batista, de la misma forma que ahora mandan una carta a Adam Subin, miembro del Departamento del Tesoro, para pedir explicaciones por la visita de estos artistas, ¿qué casualidad o qué incoherencia que ellos mismos no han sido capaces de pedir una carta o mandar una carta pidiendo explicaciones para ver el por qué y por qué han entrado ilegalmente ciudadanos de Estados Unidos para atentar contra la soberanía del pueblo cubano, contra las leyes de Cuba, han personajes de Estados Unidos vinculados, por ejemplo, a la CIA, ¿cómo se llama esta organización que está padre de la CIA? A la NET. La NET, etc., han entrado y ellos no han levantado la voz, no han mandado ninguna carta, no han pedido explicaciones al gobierno de Estados Unidos como ciudadanos norteamericanos de forma ilegal y después, bueno, han sido cogidos, han sido capturados en actividades encubiertas, en actividades contra la soberanía del pueblo cubano, contra las leyes cubanas, pues ellos no han hecho ningún, no han mandado ninguna carta, no han dicho nada, nada, entonces estos artistas sí, es la gran contradicción que tienen ellos mismos. Si cogemos el ejemplo de Alan Gross, por ejemplo, que lo pillaron con las manos en la masa. Sí, no, pero ellos no han dicho nada. Ese era muy bueno, y cuando ya no podían protegerlo, lo han dejado tirado como una colilla. Hay que decir que esta visita le puede costar a esta pareja de artistas fuertes multas e incluso penas de cárcel. Sí, sí, además luego es bueno subrayar que mientras impiden que personajes de la cultura norteamericana o ciudadanos sencillos norteamericanos hagan turismo a Cuba, no dicen que hay libertad, porque no los dejan que hagan turismo en Cuba. Mientras hacen eso, impiden, por ejemplo, a una compañera a ir a uno de los congresos, que no recuerdo el nombre. El Aine Díaz, bloguera y profesora universitaria, no le han dado la visa para... No le han dado la visa para entrar a Estados Unidos a un evento que es internacional. Mientras ha podido ir a Brasil y a otros lugares a esos congresos, resulta que en Estados Unidos no puedes entrar. Tanto miedo le tienen a una persona. Pero, sin embargo, hay unos siete bailarines del ballet nacional de Cuba a los que sí se les da asilo político, porque pueden sacar un provecho político. El gobierno de Estados Unidos, la administración, puede sacar un provecho político y, además, indudablemente, aprovecharse del talento artístico formado en un país pobre como Cuba, que destina grandes recursos a la formación de la gente. Y lo que es más aberrante, o sea, escuchas las declaraciones de estos bailarines y en todo momento dicen, no, no, es que yo quiero mejorar mi situación económica, yo quiero obtener un contrato con no sé qué. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el asilo político? Bueno, pues eso solo pasa, desgraciadamente, con los asuntos cubanos.